1 y 50 de la tarde, así empezamos 24 horas en la comunidad, mostrándoles esta panorámica amplia de parte de nuestra ciudad, captada con nuestro drone en 24 horas, Luis. Un solazo en estos momentos golpea a la ciudad, pero es sencillamente parte del cuadro natural que atravesamos en esta época. Ese sol bajará en su intensidad a partir de las 5 de la tarde y vendrá otra vez el frío de la noche de verano, pero a esta hora podemos advertir que de esa perspectiva está fluyendo el tránsito, fluye absolutamente todo, no hay problemas, no hay conflicto, nuestra ciudad avanza firme al encuentro con su desarrollo. Y vamos a ir precisamente ya con el desarrollo de la información, contarles que más de 7 toneladas de droga fueron decomisadas a nivel nacional en diferentes operativos. Aquí, como decimos, Luis, una incautación importante. Parte del cargamento tenía como destino Europa. Vamos a enlazarnos en este momento con Luis Alfredo Zúñiga, quien está haciendo el seguimiento al tema y desde el cuartel Modelo de Guayaquil nos cuenta más. Compañero, adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, a esta hora me encuentro en el cuartel Modelo de la Policía acá en Guayaquil, en donde hace pocos minutos precisamente la institución policial dio detalles sobre el operativo antinarcóticos Amanecer 3, que se han realizado a nivel nacional en diferentes puntos, logrando la detección de 7.7 toneladas de droga. Una gran incautación que se ha dado, según han indicado, también en varios puertos y también carreteras del país. Además del alcaloide incautado, se nos indica que hay personas detenidas y también bandas desarticuladas. Escuchemos lo que mencionaron. Con los resultados correspondientes, da 270 personas detenidas, 196 casos, 7.7 toneladas de droga, 12.352 dólares, 20 vehículos, 9 motocicletas, 165 celulares, 26 armas de fuego, 24.083 municiones. Esto contribuye a la desarticulación de 17 grupos delictivos. Eso es lo que ha mencionado la policía en torno a esta incautación, gran incautación de droga. Recordarles, según se nos ha indicado, que esta mercancía, estas 7.7 toneladas, están valoradas en 15.200 millones de dólares y significan también 506.000 millones de dosis incautadas. El último decomiso se dio al interior de un contenedor abandonado en la vía Progreso Playas. Allí se encontró precisamente este alcaloide camuflado en un cargamento de banano que tenía como destino Bélgica en Europa. Escuchemos. Por eso es lo que es un trailer, había metido un accidente de tránsito en la curva y se procede a volcarse. Entonces, una vez que pasa esto, el trailer se da a la fuga y el contenedor queda ahí expuesto. Una vez que se hace el registro de lo que es el contenedor, se encuentra el alcaloide contaminado. Las unidades investigativas están realizando las operaciones básicas de inteligencia para tratar de encontrar a lo que es el cabezal. En lo que va del año a nivel nacional, ya se han decomisado 151 toneladas de drogas, superando ya lo decomisado hasta la fecha en el 2021 por 20 toneladas. Indicarles también que el principal destino del alcaloide que sale del país sigue siendo Europa en un 60% seguido de Norteamérica. Esa es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. Continuamos cuando son la 1 y 5 de 4 de la tarde para contarles que un muerto y dos heridos es el resultado de un tiroteo que se registró la noche del jueves en Las Malvinas, sur de Guayaquil. Los habitantes de esta zona están evidentemente alarmados por la violencia que hay en ese lugar. Este es el pan nuestro de cada día. Ya estamos cansados. Todos los días en una esquina, en otra esquina, en otra esquina. Los niños no pueden salir ni a jugar porque uno está consternado con tanta muerte, tanta balacera. Antes no era así. Son moradores de la cooperativa Dignidad Popular en Las Malvinas, sur de Guayaquil. Están aterrados con lo ocurrido la noche del jueves cuando tres personas que conversaban en esta esquina recibieron varios tiros por sicarios que se movilizaban en un carro gris oscuro. Esto era como un tiroteo. Dieron bala a esos muchachos. Mal heridos las víctimas fueron llevados a diferentes casas asistenciales, donde se confirmó el fallecimiento de Kevin Vladimir Intriago, de 23 años. El otro herido es Héctor Tomalá Ortiz, de 27, quien registra detenciones por tráfico de drogas. Y la mujer que los acompañaba también resultó herida. Se trata de Narcisa Ana Bastidas Ortiz, de 23 años. Uno no sabía dónde meterse porque fue como cuando usted quema a los viejos y dan un poco de esas camaretas. Los moradores de este barrio viven en zozobra. Aseguran que cerca de las 5 de la tarde tienen que cerrar las puertas por temor a que sujetos lleguen a disparar. Sí, ahorita estamos así porque estamos vendiendo comida porque si no estuvieramos con candado. Hay que estar encerrados. Mucho peligro, hermano. Día a día estas son unas matanzas que hay. Demasiado. ¿Y se va a esta gente a disparar así? Porque le da la gana. Uno lo que hace, correr como el animalito, esconderse, buscarse. Porque la verdad que esto está demasiado. Uno ya no tiene seguridad ni en su casa. Porque usted no sabe en qué momento van a venir a disparar en una esquina, en otra esquina. Vuelvo y repite, este es el pan nuestro de cada día. Ahora los agentes de la Policía Nacional buscan a los responsables. De este violento hecho. Catalina García, 24 horas. Nuevamente nos vamos a exteriores. Hacemos contacto con Alex Vargas, quien se encuentra en los exteriores de la unidad educativa inicial Los Andes. En el sitio los padres de familia protestan ya que han sufrido muchos robos. Alex, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto, compañeros? Buenas tardes. No tenemos respuesta. Dicen que ya van a ver, que ya van a ver, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Y los delincuentes ingresan, se llevan todos los útiles de los niños, lo poco que los padres con esfuerzo compran y se llevan. Se llevan el reciclaje, que nosotros juntamos reciclaje para con eso poder, este, se daña algo, poder, este, reemplazarlo. Hasta eso se llevan. Siempre lo hacen en horas de la noche y madrugada, porque esto es oscuro. Sí, en las horas de las noches. En las horas de las noches se llevan y no hay guardia. Se meten en las dos escuelas, en esta y al lado, porque al lado también tengo a mi niña y han robado también en los otros cursos. Los Andes, ¿y cuál es la de al lado? La César Andrade, también roba. Los aseos de limpieza, el papel, el jabón, los útiles escolares que uno trae con esfuerzo, que uno compra, se los roba. Ahí está la manifestación por parte de los padres de familia. Exigen seguridad, han visto que en esta hora de la noche y madrugada los delincuentes se meten a robar los útiles de limpieza, material educativo de los niños. Reiteramos, aquí en mucho lote uno, estamos junto a la avenida Francisco de Orellana, son víctimas de robos todos los días y en horas de la madrugada. Se espera que al menos sean atendidos por parte del Ministerio de Educación. Compañeros, a esta hora de la tarde. Gracias, Álex, por tu servicio social comunitario. Esperamos ahora las respuestas, porque esto no puede caer solo en el reclamo. No tendría sentido. Estamos de regreso con más información. Pese a que existe un protocolo para el tratamiento de personas en riesgo de suicidio, las autoridades en muchos casos desconocen de aquello y no se cumple. Correcto. Por ejemplo, el caso del venezolano que intentó quitarse la vida lanzándose de un paso peatonal a la calle. Con él no pasó absolutamente nada, pero ni lo más mínimo. Lo que dio paso a que por horas, incluso la familia desconozca su paradero. Muy mal. Fueron más de 24 horas las que no se supo del paradero del joven Carlos Montero, de 18 años, ya que una vez que se evitó que se suicide, se lo dejó ir. Entonces surge la duda. ¿Se hizo lo que se debía? ¿Se siguió el protocolo de atención? ¿Existe al menos un protocolo como tal? Empecemos respondiendo la última pregunta. Sí, en Guayaquil sí existe un protocolo que tras simulacros se ha preparado para la atención a personas con riesgo de suicidio. Se busca elevar la ordenanza y aunque eso aún no ocurre, debe cumplirse. La ciudad de Guayaquil cuenta con un protocolo de tentativas de suicidio que se provoca en el mes de julio. Para poder salvaguardar y respetar que los organismos, que somos municipales o nacionales, estatales, podamos proteger el hecho de que estamos haciendo lo correcto y lo necesario para salvar una vida. Y no simplemente creyendo que ya, que quedaste suelto. Este protocolo indica que una vez que surge la alerta, la entidad más cercana, ya sea policía, ATM, policía metropolitana o bomberos, debe acudir y con estrategias que ya se han socializado, pugnar por evitar que el sujeto quite su vida. Luego de ello se debe contactar a la familia e incluso debe ser llevado a un hospital de la red pública de salud para ser evaluado. Además, luego de ello se puede hacer el seguimiento en el hospital de neurociencias de la Junta de Beneficencia o en la unidad de salud emocional municipal. Esa persona que es responsabilidad del Estado, tiene que ser precautelada y cuidada porque es un peligro para su vida y para la vida de otros. Pero es ahí cuando se responde la otra interrogante, pues todo deja ver que en el caso del joven venezolano, esto no fue lo que se hizo. Tras ir al UPC y darle de comer, dijo sentirse bien y se fue, algo que no era lo adecuado. Luego de eso debía haber ido a un hospital donde se debía haber puesto al tanto de la intencionalidad que tenía este sujeto para que haya un abordaje entre el médico de la emergencia y también consulta psiquiátrica y psicológica. Vital era contactar a la familia, dicen los expertos, pues alguien debe responsabilizarse de la vida de esta persona. Dejarla sola no era la respuesta. ¿Quién podemos hablar si tiene un novio, novia, pariente, familiar y delegar la responsabilidad de esa vida a una persona que esté en ese momento en su calma, tranquilidad y cabale para poder atender esa vida? La policía señala también que al ser adulto no lo podían retener por tanto tiempo. Y empieza a aparecer el tema de las competencias, que en muchos casos solo complica las atenciones. Por ello indican más allá de que existe un protocolo en papel, debe fortalecerse su socialización y cada entidad sepa cómo actuar. Hay que operativizar algo que puede estar durmiendo en letras. Tan solo la Unidad de Salud Emocional del municipio de Guayaquil ha atendido 327 casos por intento de suicidio en dos años. Más de una llamada por día de conductas de riesgo, que incluye la ideación, la intencionalidad o un suicidio en curso. Un caso diferente se dio la tarde de este jueves, cuando una persona intentó quitarse la vida en el sector de la Tarazana. Personal del cuerpo de bomberos acudió al lugar. Se consiguió sacar de la alerta a la persona con vida. Luego se brindó atención psicológica y se reunió al hombre de 31 años con su familia. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Dos y cinco de la tarde y les contamos ahora un hecho que nos ha dejado realmente asombrados. Con el mal gusto del inimaginable momento que vivió una joven víctima de acoso sexual callejero aquí en esta ciudad. Así es, esto ocurrió en un bus, ¿no?, de servicio de transporte público, donde este sujeto se masturbó frente a ella. Aunque parece increíble, estos casos siguen ocurriendo y nuevamente se da en el transporte público. En esta ocasión, una joven fue la víctima. Tras subirse en un bus, se sienta en la parte posterior e inmediatamente este sujeto, según denuncia la joven, se masturba frente a ella. Denigrante para una mujer, porque violenta su integridad, no solamente sexual, sino psicológica. Pasa en todo el transporte público. El shock es tal que impide que la joven reaccione. Y según menciona, Temerosa logró captar en imágenes al sujeto que comete este acto. Al percatarse de la grabación, este se baja de la unidad. Casos arrepudiables y que desde el programa Amiga ya no está sola, revelan que son frecuentes. Te diría que es a diaria. Los casos de acoso sexual callejero, esto es pan de cada día. Y a veces, la mayoría de los casos, mal o bien que te lo tenga que decir, la policía a veces no colabora. Según denuncia la víctima, el hecho ocurrió en un bus de la línea 65. Acudimos a la estación de esta cooperativa. Sin embargo, nos indicaron que no había alguien autorizado para hablar. Observamos que las unidades tienen cámaras y conductores aseguran que los videos sí llegan a la cooperativa. Videos que serían vitales para poder identificar al sujeto de quien no se sabe nada. En junio de este año se anunció una primera fase de instalación de cámaras y botones de pánico en buses, taxis y transporte escolar. Que es imperativo completar esto a los cerca de 2.800 buses en Guayaquil, aseguran expertas. Y que estas estén conectadas a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Hay que ir buscando mecanismos para el efecto de que sepan que están siendo visibilizados. Es un compromiso de todos y todas, que no se permita. Pero poder encontrar al responsable es apenas uno de los problemas en este tipo de casos. Otro es cómo sancionarlos, pues existen vacíos legales. El acto que cometió el sujeto, según la legislación del país, no entra en el delito de abuso sexual, ni violación, ni acoso sexual. Que sí están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Esto complica sanciones. No está tipificado. Esa es una deuda que tiene el Estado contra las víctimas de violencia de género que acá no se encuentra. La norma nos queda debiendo el verbo rector que recoge el Código Orgánico Integral Penal. No se ajusta a muchos hechos de acoso sexual que se dan en todo contexto. Y por ello, cuando intentan ejercer alguna acción legal, no queda más remedio que hacerlo bajo el artículo 159, que habla sólo de contravenciones de violencia contra la mujer, en el cual por improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar, será sancionado sólo con 50 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá del tratamiento psicológico a la persona agresora y a las víctimas. No existen políticas públicas claras en temas de prevención primaria y secundaria en esta problemática. No hay cambios. De ahí que pese a la gran cantidad de casos, son muy pocas las denuncias y este tipo de actos siguen impunes en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Son las 2 y 8 de la tarde. Recuerde que a partir de mañana, los motociclistas deberán usar stickers de identificación en sus cascos aquí en Guayaquil. Revecemos a continuación a algunas de sus características. Como ustedes pueden ver en pantalla, los stickers tendrán una longitud de 13 centímetros por 4 centímetros, para que puedan ser muy divisibles, para que se puedan leer sin ningún tipo de problema. Será un adhesivo de color blanco reflectivo. Y el marco será de color negro, dejando 3 milímetros del borde de las letras al margen. Ya lo saben. Es sencillísimo. Las imprentas actualizaron rápido sus mecanismos de producción para acoplarse a estas disposiciones. Así que no será cuestión de mucho problema. Hay que cumplir. Desde mañana, sanción para quien no haga caso. Entonces vamos a una pausa. ¿Pero qué es lo que tendremos al volver? Ponga atención. Además de pregones, teatro, gastronomía, anime, Guayaquil va a festejar sus 202 años de independencia, con baile y buena música por parte de espectáculos armados y organizados por el municipio de Guayaquil. Les vamos a tener la agenda completa de este fin de semana después del corte. No se lo pierdan. Y más adelante, no se olviden, les estaremos contando de los múltiples eventos que hay en la ciudad de Guayaquil para arrancar con las fiestas de independencia a 202 años. Hay un montón de eventos, por ejemplo, la iluminación de la plaza de la administración. Y ya les estaremos contando todos los detalles. Dos y doce de la tarde, Guayaquil a esta hora está soleado con una temperatura de 28 grados centígrados. Estamos observando una perspectiva de la avenida Narcisa de Jesús. Harto movimiento como harto calor a esta hora. Pero tranquilos, esto tipo 4 o 5 de la tarde empieza a bajar para recibir a las noches de verano, que esas son con viento y con frío. Hoy el sol nos ha acompañado desde tempranito. Sí. Desde muy temprano se despejó ese cielo nublado que usualmente tenemos durante estos días en la mañana para acompañarnos así brillante, radiante y disfrutar de eso, de ese calorcito también. El clima acolita al momento, un buen ambiente natural para las actividades que se van a desarrollar este fin de semana y a las cuales todos estamos convocados. Sí, pero precisamente queremos contarles, quizás usted sabía que existe un balneario en Guayaquil que podría visitar los fines de semana. Bueno, pues se trata de Punta Diamante en la parroquia Chongón. Bien, la comunidad se asienta alrededor de un brazo del mar con alto potencial turístico. Ahí estuvo nuestra compañera Vanessa Robles. Ahí está. Ahí está, ahí está, sí. Y ha asegurado que ella va a ir en estos días de homenaje a Guayaquil. Bueno, vamos a ver, Vanessa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. No sé si pueden escuchar este golpe de las olas en la arena porque de eso se trata. Estamos en Punta Diamante, un tesoro escondido dentro del mapa turístico de Guayaquil. Acá habitan 60 familias y es un espacio en el que propios extraños pueden aprovechar. Como ustedes pueden apreciar, acá en este brazo de mar, el agua es tranquila. Las personas, además de aprovechar los alimentos que se obtienen desde este espacio acuático, del mar a la mesa. Acá vemos que las señoras están sacando los pescados que obtuvieron hace pocos minutos. La comida es fresquita. Buenas tardes. Buenas tardes, niñas. Aquí estamos limpiando el pescado del mar. Recién sacado del mar a la olla. ¿Qué pescado es ese? Este es la mojarrita. ¿Ustedes tienen sus negocitos para poder atender a la gente? Claro, para atender a la gente cuando vienen, los turistas que vienen los domingos. ¿Ustedes esperan con ansias que sea domingo? Claro, sábado y domingo la gente ya cae aquí. Como ahora va a ser feriado, hay que lograr. Claro, hay que aprovechar. Exacto, niñas. ¿Y aquí todos trabajan, hijos? Todos trabajamos, hijos, nietos, hasta las nietos. ¿Y todos se conocen, no? Todos nos conocemos aquí como una familia. Una comunidad también ordenada, me cuentan, que reciclan la basura, ¿no? ¿Ustedes clasifican la basura? Sí, mija, yo eso sí, recojo las botellas, las enlatadas que la gente trae a tomar. Y entonces ya yo lo recuerdo, claro, sí. Muy bien, muchas gracias, mi señora. Entonces, solo para ubicarnos un poco, esto es, antes de que usted salga del peaje en Vía la Costa, en Chongón, a unos 35 minutos puede encontrar esta opción. Y dése cuenta, es como si estuviera en la playa, como si usted estuviera en alguno de los balnearios conocidos, pues aquí estamos, en Punto Diamante, precisamente porque las conchitas brillan y toman la apariencia de este mineral. Así le han puesto a este brazo de mar que destaca y ahora es una apuesta y una alternativa para que usted pueda visitar. Esa es la información, amigos. Buenas tardes. Y la plaza de la administración también, también traerá novedades, pues será iluminada a partir de mañana por las fiestas de octubre. Sí, las luces se dan de colores celeste y blanco, como no podía ser de otra manera. Dejemos que Valery Villalba nos cuente más. Hola, Valery. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Intenso sol, definitivamente, aquí en el centro de Guayaquil y en todo Guayaquil, definitivamente. Y es que hay que dar paso también a lo que serán las actividades de ese fin de semana para comenzar a celebrar a la urbe porteña por sus fiestas independencia a 202 años. Y nos encontramos específicamente en el centro de los alrededores del municipio de Guayaquil porque esta zona y también la plaza de la administración va a estar completamente iluminada a partir del día de mañana. Ya están colocando, ustedes ven, andamios, escaleras, porque están empezando a colocar las 5.000 o los 5.000 metros de luces LED de colores celeste y blanco que van a estar desde la calle 10 de Agosto a la calle Aguirre y desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Clemente Ballén. Se van a iluminar un arco con la frase vía Guayaquil, también postes con mangueras y luces LED, palmeras, árboles, estrellas fugaces y ocho estrellas colgantes. Pero también habrá un acto para la iluminación de este lugar con bailarinas de la Escuela de Ballet de la Casa de la Cultura, también Tangaré, un grupo folclórico y también otro grupo de Dailes, grupo élite, acompañados de 35 integrantes de la banda municipal. Eso con lo que respecta a la plaza de la administración de sus alrededores, porque también al día siguiente se iluminará la calle Panamá a propósito de lo que son esas festas de independencia y estarán iluminadas durante todo el mes de octubre para que usted pueda darse una vueltita, pueda caminar, pueda disfrutar de la belleza y de la iluminación que hay en honor a la ciudad de Guayaquil, tomarse fotitos y festejar a la Perla del Pacífico por esos 202 años de independencia. Son tan solo parte de los eventos que va a haber este fin de semana como arranque del mes de octubre, mes de independencia de Guayaquil. Lo que puedo comentarles, compañeros, desde aquí con bastante solcito, que tengan más información en estudios y que tengan una buena tarde. Bueno, buena tarde también para ti, Valeria. Muchísimas gracias. Y también un excelente fin de semana. Y seguimos nosotros contando de festividades porque Guayaquil se lo merece, que la disfrutemos por todo lo alto. Con pregones, teatro, gastronomía espectacular y anime, que es un evento muy particular que se desarrolla en estas fiestas. Así Guayaquil festeja sus 202 años de independencia. María de Los Ángeles Rendón nos informa de las actividades que se desarrollarán este fin de semana para arrancar esta celebración de la Urbe Porteña. Hoy culmina el mes de septiembre, sin embargo, la diversión recién empieza. Y es que este fin de semana comienzan las celebraciones por las fiestas octubrinas. Hay muchísimas actividades por realizar durante este viernes, sábado y domingo. La diversión comienza hoy. Si son fanáticos de la banda Caramelos de Cianuro, no se pueden perder el Birdman Fest en la explanada El Dorado, evento que empieza a las 14 horas. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Mientras que mañana, Bacilos interpretará todos sus éxitos musicales. No te pierdas esta gran fiesta. Gastronomía y cerveza es lo que ofrecerá el mayor festival cervecero del mundo, el Octoberfest, que tendrá lugar en el centro de convenciones a las 19 horas y se extenderá hasta mañana. Hoy también hay espacio para el teatro. Martín Calle, Cecilia Cascante, Miriam Murillo e Isidro Murillo serán los protagonistas de Milindo Ecuador en el Salón Diamante del Molde del Sol a las 20 horas. Una obra que estará cargada de muchísimo humor. Ahora revisemos las actividades del sábado. El civismo formará parte del pregón cívico que se llevará a cabo en la Plaza Centenario a las 9 horas, en el cual participarán cadetes de la Academia Naval Almirante Illingworth. Budokan 2022 llegará a Guayaquil con lo mejor del anime y cómic para sus fanáticos. El evento se desarrollará en el Palacio de Cristal a partir de las 10 horas y durará hasta el domingo. El evento contará con un gran cronograma de actividades e invitados especiales. El Día del Pasillo Ecuatoriano se celebrará con un gran concierto en la Plaza Guayarte a las 16 horas, que estará lleno de muchas sorpresas. Dime que no, el problema, fuiste tú. Son algunas de las canciones que usted podrá cantar a todo pulmón en el concierto de Ricardo Arjona, en el estado de Alberto Spencer, a las 20 horas. Finalmente, el domingo 2 de octubre, el deporte será el protagonista. Se llevará a cabo la Maratón de Guayaquil, que partirá desde el Puente 5 de junio a las 5 horas. Los ganadores podrán ser acreedores de 20 mil dólares en premio. De esta manera, la Perla del Pacífico celebra su independencia a lo grande. Bueno, sin duda, varias opciones para este fin de semana para arrancar esa celebración por las fiestas de independencia de Guayaquil. Disfrute de su ciudad, camine por allá, auto-reconózcala. Una y otra vez, se va a sentir muy orgulloso del nivel de urbe que somos ahora. Son las 2 y 22 de la tarde. Con eso, aquí nos estamos despidiendo.